bueno mira he traído una cosa del trabajo que son unas chinches que ves que están tiesas no bueno parasitadas por tricopoda penipes que os enseño varias veces el taquínido este que es parasita pero bueno os voy a enseñar lo que hay dentro de ellas porque bueno éstas están sequísimas bueno aquí las veis y bueno se pueden observar perfectamente como aquí por ejemplo en está aquí se ve algún huevo aquí se ven dos huevos de tricopoda aquí se ve otra y bueno ya el taquínido ya ha hecho su trabajo ha cogido la anezada se ha alimentado de ella por dentro y ya está muerto cuando están así posiblemente es que el taquínido ya esté en forma de pupa que lo que os quiero intentar enseñar voy a abrir alguna para que la veáis vale no pero primero fijaos con la lupa como se ven ahí los huevos de tricopoda ese puntito blanco y bueno aquí veis aquí por ejemplo ésta tiene tiene dos huevos y ésta pues tiene también está aquí también ves que tiene ahí huevos bueno fijaos el estilete de cómo se alimenta bueno éstas ya están por a veces de color necrosado están tiesas por así decirlo venga vamos a abrir una vez que queremos no pues las he descuartizado un poco y fijaos no se ve absolutamente nada estaban huecas ya ya ha salido el vasitoide a excepción de una que he encontrado ti 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 esto aquí una pupa de la tricopoda en aquí más de cerca al final se des cuenta es como el típico capullico que forman los los dípteros en este caso como es un taquínido pues bueno pues parecido a lo que es la pupa de una mosca no cuando pasan de su estado de larvario adulto pues hacen este capullo donde hacen la suma metamorfosis pero bueno simplemente quieren ser asesos nezadas parasitadas y como es el capullico de la tricopoda penípes